Armamento de alto poder, una granada de fragmentación, una camioneta blindada y equipos tácticos diversos fueron asegurados luego de que un grupo de sicarios irrumpió en una supuesta casa de seguridad del fraccionamiento Villa Universidad, de acuerdo con informes de las corporaciones policiales. Durante la balacera fueron privados de la libertad tres personas, información que hasta el momento no se ha confirmado. El ataque se registró a las 15 horas con 40 minutos en el domicilio marcado con el número 895 de la calle Pitágoras y Galileo, en la colonia Villa Universidad. Los datos precisan que frente a la vivienda se estacionaron seis vehículos de color negro, de los cuales bajaron varios individuos que portaban rifles automáticos y dispararon en varias ocasiones contra la fachada del inmueble. Esto desde distintos ángulos. Simultáneamente, una camioneta de los agresores golpeó el portón metálico con el frente para derribarlo. Pero esto no pudo ser posible ya que en el interior se encontraba una Toyota Tacoma color rojo de modelo reciente, placas TZ51087 de Sinaloa. Según testigos, los gatilleros huyeron en algunas unidades en las que llegaron y dejaron abandonada una Jeep Cherokee color negro, blindada, modelo 2002 con placas sobrepuestas VLD8157 de Sinaloa, las cuales pertenecen a una camioneta Chevrolet Silverado que hace tiempo fue dada de baja según las autoridades. En el interior de la camioneta Cherokee, el ejército encontró una granada de fragmentación tipo piña, dos chalecos antibalas, un cargador de rifle, una funda para pistola, cartuchos útiles de distintos calibres, un pasamontañas camuflado, un cuchillo táctico tipo sable, entre otras cosas. Sobre el pavimento quedaron esparcidos cientos de casquillos para rifle AK-47, AR-15 y también para armas de las llamadas matopolicías. En la pared de la segunda planta quedó una cámara de vigilancia totalmente dañada por las balas. Gracias por ver el video.